... Le doy a señores la mayor premura que son los muchos compañeros. Gracias. En la canción La Bicicleta hay unas frases que hace referencia a uno de mis títulos... ...que firmamos con Sony en el año 2011... ...y esto se está reclamando desde hace ya unos cuantos años. Yo te quiero, yo te quiero tanto... ...y aparece ahí en La Bicicleta que te sueño y que te quiero tanto. Con el mismo ritmo, melodía y texto, ¿no? Y eso es lo que se está preguntando ante la justicia. Gracias. 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 Gracias.